Perfecto, ha tomado la pelota, el jugador Schiapacase ataca a Uruguay, lo marca un pollo saguero, pero él va, él quiere, atropella, penal, penal a favor de Uruguay, jugador de corte personal jerárquico de Schiapacase, lo rodearon cuatro primeros, tres después, uno que no, toca prácticamente en el tiro, apoyo, tiro, penal que va a tomar Uruguay. Otra vez Schiapacase, otra vez su explosión, otra vez el freno y el arranque, un nuevo amague de Schiapacase, otro penal al número nueve, otro penal para Uruguay, esta vez perfectamente sancionado, absolutamente nada, para decir arrancó, frenó, volvió a arrancar, lo tocaron a Schiapacase y tenemos la gran oportunidad. Seis minutos, veinticinco segundos, a que lo cabe la pelota, el capitán compatriota Rodrigo Moral, le recuerdo que de la cruz, este arranque de pega, camina el árbitro chileno Tomar, con el golkeeper Gómez, le hace indicaciones prácticamente, pega con pega, mentón con mentón, demasiado cerca, el árbitro chileno, del portero peruano, tiro penal, penal a Schiapacase, que fue solito y fabricó la pena máxima a favor del equipo soliste, ahí está el capitán Uruguay, Rodrigo Moral, salta, salta Gómez, tiro penal que va a tomar Uruguay, siete minutos cincuenta, esta es orientada al directo a vía satélite, vamos a dar de izquierda, gol, gol, gol Uruguayo, golero en palo, el tiro de cachetada de Amadala, hacia el otro palo, ligeramente a base, el post izquierdo pasó a ganar Uruguay, pasó a ganar Uruguay, salta, diez, quince, veinte, inchos Uruguay, no más, saludando, frenéticamente agradecemos, a la cabina número tres de Radio Oriental de Montenegro, gracias por el saludo, pasó a ganar Uruguay, tiró muy bien, el penal Amaral, el penal que hicieron, el juego cobró correctamente, al futbolista que atacase, que entraba solemnemente solo, fabricó el penal, lo tira bien Amaral, pasó a ganar Uruguay, frente a la selección peruana, estadio Olímpico de Barra. Bien Amaral, fuerte, al rincón, bien ejecutado, con mucha determinación, en un tiempo en el que el gol cae como anillo al dedo, para tranquilizar al equipo, para darle confianza, para hacerlo crecer, futbolísticamente, a ver si lo logramos muchachos. Hay tres cambios para hacer coito, hay varios elementos uruguayos, fatigados y además, no, 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 necesitamos refresco, necesitamos aguantar un poco más la pelota, se viene el futbolista Reina, entró por la punta derecha, lo va esperando a bien Viña, gran, pero gran quita Viña, ha vuelto correctamente la pelota, Viña, Viña, va lanzando para Canodio, Canodio con la pelota, la vuelve a la izquierda para que ataque Viña, Viña pasó ligeramente a evitar el campo, el pego certero, pase para Schiapacase, corre, mete, tira, gol, uruguayos, Schiapacase, enorme, exquisito, arponazo de zurda, lo dejó a punto el golquín para Gómez, pasó Bill, la mitad del campo para juego, y Schiapacase, que se está robando de su elogio, en esta copa sudamericana, en integración uruguaya, sacó un disparo violento, primero lo fue a buscar Chávez, luego López, quedaron por el camino, remata entre el palo y el golero, hermosos uruguayos, Schiapacase, más alirio, cuando yo tenía cambios al técnico conto, esto es un bálsamo, 18 minutos, golazo de Schiapacase, uruguayos, tenucero, colgado, Nicolás, colgado. El mejor jugador de Uruguay, culminando una muy buena jugada, por fin una muy buena jugada, salida desde el fondo, traslado, pase, asistencia, corrida, definición, todo en una jugada, con el mejor jugador del equipo, definiendo en esta maniobra, y dándole a todo el Uruguay, una tranquilidad que el juego no nos brindaba, 2 a 0, en un segundo tiempo que se había puesto, muy difícil, golazo de Schiapacase. ¡Punil y color, con pinturas perlots! Schiapacase, con tiros cruzados, alto, dejó sin asunto el portero Perlano Gómez, en lo que sería la calecera de la Colombia, tomando como referencia el Estadio Centenario. Lamentablemente, Viera, que entró bien en el partido, fue expulsado por Rojas, directa, sin ningún tipo de duda, por parte del árbitro chileno, que tuvo una actuación acode a un partido que fue bastante discreto, y donde los jugadores, en la parte disciplinaria, colaboraron bastante, para hacerla cortita. Partido discreto, Perú mediocre, logramos la primera victoria, ¿por qué? Porque Uruguay tiene algunos jugadores, no más de cuatro, pero es una cantidad importante para el nivel de este campeonato, que en otras selecciones yo no veo. Amaral, Schiapacase, el jugador de la cruz, el esforzo de Waller. La verdad, no es difícil, no es fácil encontrar en otras selecciones de este nuevo campeonato, o de lo que hemos visto, cuatro jugadores de ese nivel. Repetimos, hay jugadores que tiene este plantel uruguayo, que marcan la diferencia, y hoy lo corroboraron. Ganó Uruguay por el mayor peso individual de su plantel. Perú queda bien eliminado.